Cuando la vida parece ser compleja, necesitas el consejo de un experto de verdad. Cuando la relación parece complicarse, un experto es tu solución. Te ayudamos a encontrar esa luz. Sí, aquí en El Mañanero. Recibimos al doctor Mario Minaya que está con nosotros. ¡Minaya! ¡Aplausos para ese equipo! Venieron en la madre a la competencia. La orientación de esta persona. Minaya, una pregunta. ¿Cómo se da...? Me escriben. ¡Wow! No te viste a coger el teléfono. Al intro se notó que fue montado. Se notó. Sí, tiene que buscar la vuelta. ¿Cómo se da el proceso de presentar una pareja a la familia? ¡Ay, Dios mío! Mira, no se puede planificar. ¿Cómo que no? No. Usted encuentra una gente y va siendo parte de su vida. Y la gente se va dando cuenta. Es verdad. Eso no se hace ceremonia. Y dependiendo de esa reacción natural de la gente, tú testeas. Hubo un ruidito. Hay que corregir. Pero si tú planificas muchas cosas, la gente siempre sospecha que hay algo. La vida sana es espontánea y natural. Yo estoy conociendo una gente y sin darme cuenta, llegamos de un tío porque pasamos cerca. ¡Exacto! Y yo pasé por ahí. Y el tío dice, ¡oye esa máquina! ¿Y esta muchacha? No, ese es fulana. Ese es fulana que estudiamos juntos. Dependiendo del tipo de personas nos ponemos de acuerdo para ir dando la información. Pero uno no puede vivir en una relación. Como haciendo esos guiones. ¿De qué informando? ¿Qué es eso? Vamos a hacer un almuerzo para que conozcan a mi novio. No. Eso usted tiene una vida y esa persona va siendo parte de su vida. Estamos en el play y llegó un hermano que ni sabía. Liceo y Contraecogido, estamos viendo. Ella es fulana. Y de repente ganan Liceo. Y se integran a gocear. Ella es natural y esa relación en mi vida es parte. Como otra cosa, los amigos uno no hace ceremonia para presentarlo. Es verdad. Uno se va encontrando en los sitios, él es amigo mío. Bueno, yo ahora lo escondo, honestamente. Yo también. O sea, que no sepan que me... Yo también. Yo te niego, yo te niego, yo te niego. Para esconderlo hay que hacer la ceremonia. Estimado. Sí, porque esconderlo es una forma de protección. Exacto. Pero para exponerlo, usted tiene que lo que parte de su vida irlo dejando que fluya. Y que el entorno le vaya dando el feedback. Me gustó. En esa misma pregunta que él le hace. ¿Y qué pasa con ese hombre, con ese ser humano? Que él está pensando llevar a esa muchacha a donde su familia. Pero él sabe que él es el problema. Ay, Dios mío. Que puede que la familia le diga, con esta que tú vas a parar. Ay, Cuelli. O que le digan, y la hoja de la semana pasada. Porque hay hombres así. No, Cuelli, Cuelli, no. Tiene que hacer una preproducción. ¿Cómo así? ¿Oíste? Usted va antes solo. Y le dice. Y le dice, para tal fecha yo quiero que me ayude. Doña Rosa. No, doña Rosa. No, no, un ejemplo, un decir. Por ejemplo, hay madres que son muy francas. Hay madres que son muy francas. Sí. Doña Rosa. Y llega y te dice, estás perdiendo tu tiempo, mire. Ay, no. Entonces, usted tiene que ir. Él no sirve. Mamá, agarra eso ahí. Y ayúdeme. Que estoy en un proceso, yo quiero cambiar. Soy un hombre nuevo. Entonces, controlse lo más que usted pueda. No diga nada bueno de mí ni malo. Deje que... Maneje lo neutro. Hay que saber quiénes van a estar y quiénes no. Tú puedes seleccionar el escenario y excluir a algunos actores. Porque hay gente que es inmanejable. Que es inmanejable. Que tú sabes que van a meter la paja. O por ejemplo, los sobrinitos. Llévala conmigo, conmigo, donde yo te llévala. No, no, no. Entonces, él tiene que preproducir, en el sentido de decirle a todos, miren, esta persona es muy importante para mí, y yo le contaré más despacio algunas cosas de mí. No tienen, como usted le acostumbran, que contarle mi vida el primer día. Exacto. Porque hay gente que tiene eso de chanza familiar. No, no, aquí es que la gente llega, le hacemos la silla eléctrica. Y él se encuerota. No es menester. Y yo espero que tú lo arregles. Y le ven tu muchacho a cualquier loco. ¡Ay, gracias! Hay que verla. Y el que se meta con ese, el responsable es ella. No, no, y ellos se sienten todo orgullosos, porque dicen, es para que tú nos conozcas el primer día. Y aquí los Rodríguez somos locos. No, pero... No, no, y nosotros lo ostentamos. Exacto. Porque no le hacemos nada a nadie. La suerte de él es que su papá y yo le mantenemos los hijos, porque él es un vago. Sí, sí, sí. Él sabe que es un hijo de él no pasa nada. Exacto. Un hijo de él no pasa nada. Así es que tú se lo has, si la tienes que parir, no te preocupes, que he mantenido vestado. Oye. Y no le saquen el álbum familiar en la primera. Ay, sí, los álbumes lo hacen. Un atasnú. Con el cosita afuera. Otra pregunta, que, bueno, lo hablamos fuera del aire. Pago en la consulta, mi hijo. Tenemos un grupo de amigos. Tenemos un grupo de amigos. Yo siento que una consulta, pero está bien. No, no, no. Empezando las inquietudes. Bueno. Tenemos un grupo de amigos que han pasado por un proceso y se han retirado. Uy. Ya. Existe el retiro. En español, ellos pegaban cuernos antes. Yo, bueno. Eso no era la palabra. 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 Eso era la palabra. Eso era profesional. Eso era profesional. Técnicamente. Tú eras una misc. Palabras técnicas. La mejor forma, teníamos deslices con el sexo opuesto y yo no, ya está quedado. Se retiraron. ¿Existe el retiro? Habló como género masculino. Creo que no. Ay, Enrique. Ay, Cueli. Y Manolo que no está aquí. Y Manolo. Yo creo que lo que existe es una intención consciente y permanente de vivir de una manera. Exacto. Pero el retiro como tal siempre va a estar sujeto a una serie de circunstancias. Una serie de decisiones. Ajá. Tú no puedes firmar que tú no vas a ser capaz de algo como ser humano hasta que no te mueres. Es cierto. No se arreglan nunca esos hombres. No, no es que no se arreglen. Digo una decisión también. Es que es una fantasía que yo te diga a ti. Yo jamás en mi vida voy a hacer esto. Es una fantasía si tú lo quieres creer y si yo te lo digo. Ahora, yo te puedo asegurar que voy a tomar toda la precaución. Voy a hacer todo lo que te me alcance para que eso no ocurra. O ocurra menos. No, no ocurra, no ocurra, como tú quieras. Él es profesional. No ocurra, no ocurra. Pero la decisión que tú, si tú decidiste que no ocurriera, hermano. Ay, amar es una decisión. La fantasía en esto es limitar, es garantizar. Claro. Porque el ser humano está expuesto a muchísimas circunstancias. Es cierto. Y puede recargar en un momento y eso no significa que no deba continuar, que no deba asumir un comportamiento. Hasta la cuanta recaída. Es que va a depender de quién, cómo, cuándo, dónde, con quién. Y siempre estableciendo un criterio, el de que, o sea una actitud fundamental, o sea un incidente, un accidente. De verdad que hay gente que se ve expuesta en una situación que no lo define. Viene una loca, mamá Sote, se te trayó. Hay alguien que te dispara al hombre y que eres un momento dado. Y si son personas sensatas, encuadran eso dentro del proceso de evolución y crecimiento. Hay que apretarse los pantalones y baraja cosas. Uno puede baraja cosas. Y evitar sitios de riego. Y uno no se pone esto. Porque le hemos dicho que no lo quiere entender. No, no, yo no. Apretáselo. Hay lugares de riego, Minaya. No es lo mismo. No es lo mismo sentarnos en el parque Colón que ir a Zambra. No es lo mismo. Ah, bueno. Zambra es un lugar de riego, hermano. Y es que ustedes no pueden ver a una mujer que se vea bien y ya. Ustedes no. O sea, hablan con ustedes genéricos. Hablan con un galán, ¿eh? Pero no es lo mismo. Tú en el parque Colón echándole maíz a la paloma. Que tú en Zambra, embotelleo y choc. Echándole romo al estómago. No es lo mismo. Son lugares de riego. Ay, Dios mío. Y no es lo mismo también tú llevar a ella un juego de baquemolo de tu juega que ella juntarte con cinco minutos de ella. Exacto. Es un riesgo. Y lo que el principio real permite es eso. Yo estoy expuesto como ser humano a muchas cosas. Y yo la sé. Yo sé mi índice de fragilidad. Entonces no me expongo. No me expongo. Si yo tengo una gente que se confía demasiado y cuando viene a darse cuenta, está en el sitio inadecuado, a la orina adecuada con la persona incorrecta. Entonces como yo sé que soy humano y puedo caer y tengo tentaciones y tengo en mí muchísimas ganas y deseos que yo controlo, que yo difiero, que yo sublimo, todo lo que yo quiera hacer con esas cosas que son parte de mí y que están ahí como parte de mi humanidad, de mi hombría. Si yo voy a una mujer y, oh, coño, estoy vivo. Pero eso no significa que yo esté vivo y eche por la voz de un proyecto que significa Mario Minay en este país. Exactamente. Es decir, voy yo por un agente a poner en juego. Un proyecto de vida. El que yo esté hablando aquí, ¿cómo hablo? ¿Cuánto vale? O sea, yo sigo tropezando, pero no abandono a su proyecto. No, no, no. No es así. No es eso. Doctor, usted quiere decir que hay que vivir, entonces, esas personas que son así, tienen que vivir como un adicto, un día a la vez. Eso. Exacto. Y que saben, uno se puede tomar una cerveza porque por ahí se van. Exacto. En el fondo se puede tener un componente adictivo. Es verdad. Cuando tú pierdes la visión del bienestar, de la vejez tranquila, de los cuartos, de la autoridad. La gente no sabe cómo se pierde la autoridad. Cuando tú eres un agente que no maneja impulso, tú eres al final tus impulsos manejados. En todos los sentidos. Mientras más manejo de impulso, más hombre. Más autoridad. Más éxito. O sea, el hombre no se arregla totalmente nunca. Es que el hombre no es un radio para arreglarse. Oíste. Es lo primero. Como el hombre no es un radio, tiene que vivir como un ser humano expuesto. Oíste. Ese componente que usted dice de adicto, cuando una persona no, no, como que no respeta. ¿Cómo así? Que no, ajá. ¿Cómo así? Que no respeta. Que por ejemplo, no respeta, que no respeta nada, que ya no le importa. Ajá. Eso es una enfermedad ya. Es una enfermedad. Cuando, por ejemplo, a la mujer de Cueli, un amigo de él, le escribe. Está mal. Es una locura. El descaro, nunca descaro. Y vos, tú sabes que estás saliendo con Pedro. Y tú le escribes, vos, sabiendo. Claro. Coño. No, y peor aún. Y una vaina como que tú no estás razonando. ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? Peor aún en eso sabía. Saludando. Y ella está sola. Sí. Y no le llama la atención. No. Eh, que está con el nagüero. Ahí, de la mujer. Ahí, de la mujer. Se le mete un morbo. De una vez. Un morbo. Tengo que darle la mano al nagüero. Sí, sí. Hay mucho egoísta. Pero él estaba sola, estaba sola. Ella estaba ahí, tranquila. No le llamaba la atención. Es cierto. ¿Qué es lo que le llama la atención? No es ella, es el morbo y el peligro. Ya está con él. Y le quitarle la vaina. Sí, el ego. Yo tengo que entrar en esa vuelta. Pero no es por ella. No es por ella en sí. Es que está con ella. Se la voy a pellicar. Es una enfermedad. ¿Por qué me quedas con Ivonne? No. Se la sopella. Porque ella estaba sola. Eso es egoísta. Es cierto. No, no, eso es una enfermedad. Es una enfermedad. Es verdad, la última vez que me pellicaron fue por eso. Porque él creía que yo estaba con alguien. Oye, tú te dejaste medicar. Sí, ella copió. Pues yo quería. Él robó, lo recogió. Ya fue boca el pellico. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Vamos a que la gente tenga... Vamos, primero a que le pregunto a usted de aquí. Y tenemos la gente también. Doctor, ¿se puede uno acostumbrar a la soledad? O sea, ¿eso es saludable? ¿Eso está bien? La soledad soy yo, realmente. Ok. Entonces, no es si me puedo acostumbrar. La soledad soy yo. Pero de no querer una pareja, por ejemplo. Sí, pero que eso es diferente. Ok. Yo decidí amarme, valorarme, respetarme. Y conmigo yo me la paso bien. Y eso es lo que me predispone para una relación sana con alguien más. ¿Y si uno no quiere una relación con alguien más? Entonces, el tema es que tú tienes que sentir eso. Y no es porque tú no quieres. Es porque tú te sientes bien así y está abierta. Ah, pues está bien. Y está abierta a la posibilidad de estar con alguien si se dan las condiciones. Ah, bien. Pero no tiene esa necesidad. Ven, entiéndanme. Minaya, ¿se va donde los especialistas en crisis? No. ¿Es recomendable ir iniciando una relación? ¿En qué momento es bueno? La pregunta es. ¿En qué momento se debe ir donde un especialista? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Oye, abuelo. Eso es sencillo. El que tiene un carro. Yo le dije a un amigo mío, voy a terapia. El que tiene un carro valioso. Va cuando lo compra. Mantenimiento preventivo. Cada 5.000 kilómetros. Y cada vez que viene de que un experto lleve el carro sin tener nada, que me le dé un vistazo. Pero lo que usted dice, el carro cada 5.000, usted lo compra nuevo, ¿verdad? Y a los 5.000 kilómetros, llévelo a la casa. 5.000. Pero no va a 5.000. Toda persona. Espera a los 5.000. No, no, pero si está que recién comprar. Tú acabas de montarte. Pero eso pasa en todo. Miren, en finanzas. Toda la empresa tiene a alguien. Ustedes creen que el asunto del contable, del auditor, del asesor financiero, es cuando hay problema. Es permanente para que no haya problema. Lógico. Prevención. Entonces, una persona sensata que valora su relación debería poner al año un chequeo médico, físico, psicológico y psiquiátrico. Esas tres cosas todos los años. Miren, vamos por el psiquiatra. Miren, no evalúenlo. Pásenlo cualquier prueba que usted considere. Qué interesante. A ver si uno está durmiendo bien, emocionalmente bien, si no ha aparecido algún trago depresivo, algún cambio hormonal. Todos los años ese testeo, hice, revisé esos numeritos. Este año me subió tal cosa, me bajó tal cosa. A vivir el otro año. Muchas veces uno nada más se hace el médico. A fuerza. Por emergencia. No, no. Mis náyos, ¿qué pasa con las famosas crisis cada cierto tiempo? De siete años, de los diez años. Cinco años, diez años. ¿Cómo uno maneja o cómo las personas manejamos? Todo el que tiene pareja. Las crisis de décadas o de quince años. ¿Y es científicamente probado eso o es mito? Es mito. ¿Cómo? Enrique, deja de provocar la crisis. Es mito y no de pistola. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, la más famosa, la crisis de los cuarenta. Lo que se ha comprobado es que a la persona se le mete un deseo de hacer vagabundería. ¿En los cuarenta? ¿Cómo? ¡Dios mío! Ajá. ¿Oíste? En los cuarenta años, tú te ves y dices, yo tengo derecho a ser feliz. Yo he trabajado mucho. Lo haces, pero complacido. Ya los hijos tan grandes. Me lo merezco. Yo he estado en una relación muy monótona y yo he sufrido mucho y de repente te amanece un día. Metro sexual. Ay. Pantalosito corto de jugar gol. Sí, 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 un chulo, un chulo. Tengo que buscarme una muchachita que me diga que me quiere porque esta mujer es muy seca. Ajá. Y a esa vagabundería la gente le pone crisis de los cuarenta. Ay, justificando. ¿Dónde se hizo el estudio que determinó que todos deberíamos pasar? Mira, hay gente que ni se entera nunca de ninguna crisis de los cuarenta, porque pasa toda su vida en función de propósito, de objetivo, de madurez, de lograr cosas. Y no le pasa ni cerca la idea de justificar cualquier momento. Con la famosa crisis. Con estipularlo como que eso me tiene que pasar a mí. Es cierto. Si quieren que llamen a ver gente que ni sabe que eso existía. Hello. Si fuera una crisis real, le pasara a todo el mundo. Exacto. Hello. Doctor, pregunta. El tema de la monotonía en una pareja hace que, por ejemplo, el hombre tenga morbo. O sea, como que cuando tú tienes tu relación sexual con tu esposa, te da compensa en otra gente y tú estás en un acto. Entonces, hay varios elementos. Uno es el de la fantasía sexual, que es un componente propio de cada persona y de cada relación. Y eso puede describirse en función de eso, que tú estás con tu esposa y pienses, te llega a la mente, recrea un escenario, que si de J-Lo, la enfermera, cualquier cosa dentro de ese plano de fantasía sexual, que es la riqueza erótica del ser humano. Florán, siempre y cuando eso no pase de fantasía, es válido. Es verdad. Yo recomiendo que no dañen la fantasía. Otra cosa es que cuando generalmente la persona habla, dice, la monotonía está considerando que el otro es responsable de lo que ocurra ahí. Ajá. Entonces, como que, no, no. Tú consideras que hay que hacer algunas variantes al introducir alguna cosa. Proponla de la forma adecuada, en el momento correcto. Recrea un escenario donde hay un trago, donde hay una música, donde tú busques unas imágenes y le digas, vamos a intentar reproducir este tipo de posición. Pero en un ambiente jocoso, flexible, sanador, no venir con una serie de imposiciones de cosas que son un poco... Arrojala. No, no, que son narcisistas. De la cama. Que son narcisistas, porque la persona dice, yo, yo vi, yo supe que toda la gente hace esto. Tú tienes que hacerlo si me amas. Eso es narcisista. Una gente sensata recrea eso, lo disfruta e invita al consenso, a irlo probando, a irse encontrando. Y en ese ambiente es que se recrea la creatividad. No es el otro que es monótono, es la relación y yo estoy en eso. Y se habla que tiene muchos problemas. Doctor, doctor, a la cuanta la vencida. ¿Con qué? Porque hay muchas personas que construyen un estilo de vida donde les resulta normal. Normalizan tener dos parejas, tres parejas, salir con otras personas, lo normalizan a un grado tal que llega un momento en que no miden la consecuencia de los daños. Y pueden resultar hiriendo a terceros. Y regularmente esas mujeres o esos hombres suelen pedir una segunda oportunidad. ¿Cuántas? Y una tercera oportunidad. Y una cuarta oportunidad. ¿Hata la cuanta, eh? La Biblia habla 70 veces 7. ¡Diablo! La Biblia. Que está por encima de nosotros. ¿Cuánto se dice no más? Hablo la palabra, pero no se refiere a eso. ¿Eh? ¡Ay! No se refiere a eso. No. Me aburro la justo. La Biblia habla de un Dios que ama por encima de la condición humana, que invita a perdonar todas esas veces, pero no a una persona que no reconoce que hace daño. Estimado, pero si ella... No, déjalo ahí. Entonces, no nos confundamos, porque no es que Dios, pero Dios le dijo en Jesús, raza de víbora, sepulcro blanqueado, a mucha gente. Entonces, ¿dónde estaba el perdón ahí? El perdón era para gente que reconociendo su pecado, su humanidad, entendían el amor y la grandeza del Señor. A eso es que se perdona. No a un rastrero o rastrera. No le diga así. No, no, pero es que es la verdad. Y la gente no quiere que se lo diga. No te ofenda nada. Cuando usted se convierte en humano, se para. Cuando usted le dice rastrero, es porque va a nivel de tierra. Ok. Y quiere decir que usted no superó, no evolucionó, no adquirió conciencia. ¿Hasta dónde? Hasta que tu dignidad, tu amor propio, tu salud esté en juego. Entonces, tú deberías sentarte y decir, el que está con una persona así, gatillo alegre, no tiene una salud garantizada. Claro. Porque hay demasiadas enfermedades. Ni salud financiera, ni salud física, ni salud espiritual, ni salud emocional. Entonces, usted debería sentarse y decir... No, no, yo no. No, no. Tú se lo digas a la persona. Dígale a ella y a ella. Dígale a él. Yo se lo digo, yo se lo digo, porque era más escaso. Es buena palabra a él. O es la loca. Atención. No se trata de que la persona te haga caso. La que debería hacer ese caso eres tú para ponerte a salvo. Porque muchas mujeres quieren que sea el victimario o hombre la victimaria la que soluciona la situación en la que ellos están cómodos. ¿Cómo tú quieres que alguien que esté gozando algo, disfrutándolo, en su perversidad, lo solucione? Eres tú la que tiene que ponerte a salvo cuando te das cuenta que ese caso no tiene remedio. Y hay casos sin remedio. Oíste, loca vieja. Los casos sin remedio. ¡Aló! Saludando. No hablen así que él no vino. La persona que tiene una pareja. Él no vino, ¿eh? ¿Verdad? Eso. La persona que tiene una pareja y la quiere de verdad debe de cuidarla. Lógico. Entonces, uno debe de hacerse su análisis foda, fortaleza y debilidades. Usted es débil en el nicotequeo con mujeres. No vaya para allá. No vaya para allá. Tienes razón. Está bien, es cierto. Evitese. A la monotonía. O vaya con su mujer. Última, hello. O no vaya, hello. Saludos, buenos días. Dale. Buen día, te escuchamos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo se llama ese complejo que tienen las personas que esconder su pareja? Porque yo vi un señor que él tiene mucho contacto con la diáspora. Cerca del estadio de los Mets, abrazado de una joven. ¡Uh! ¿Cómo? Manolo. No es complejo defender pareja. No es complejo. Tal vez protegerla, ¿no? Para mí tiene que ver con capacidad de asumir compromisos. ¡Ay! Entonces, cualquier pareja debería evaluar cómo vaya evolucionando el nivel de compromiso. Cuando yo me siento muy comprometido con algo, lo exibo, sin que ese algo me lo pida. Por ejemplo, el país. Todo el que se siente muy identificado con su país, tiene una banderita. Sí. En algún lugar la pone. O una foto. El que todavía está como medio dudoso. Le pregunto, ¿tú eres dominicano? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿En qué te diste cuenta? No, no. El que ya está identificado con un nivel de compromiso por su país, lo exibe. ¿Oíste? Lo ostenta. Esta es mi mujer y este... Pone la música. Se evite como nos vestimos los dominicanos. Estructura. Es cierto. Una manera de mostrar el compromiso. Así es que si esa persona tiene complejo de esconder algo, todavía no es suyo. Por ejemplo, en los eventos del programa, hay gente que nunca ha llevado a su pareja a nada del programa. Dios mío, ¿quién es ese? A nada. A nada. Entonces, eso es miedo a exponer su pareja. O simplemente charlatanería. Y hay gente que no puede llevar su pareja porque no cabrían en el local. El diablo. Porque se da de todo en la vida. No, Manolo no vino. Entonces... Voy a aprovechar lo que nos da. Ay, no lo desacrediten que él no vino. Tiene que ver con unos acuerdos. Acuerdos. No es bueno a priori juzgar una situación en la cual, por ejemplo, yo sé de mujeres, de personas del medio, que no les gusta exponerse a ella. Exacto. Sí, sí. Y que se lo dicen, mira, no quiero ese show. No quiero estar en ese ambiente. No me gusta... Que pueden ir a los eventos contigo, pero no subir fotos. No, perfecto. A ella no le gusta, pero son ellas que le dicen o a él. Porque no es lo mismo esconder que no exhibir. Eso es diferente. Pero hay acuerdo en la pareja que desde que se conocieron lo establecieron. Y dijeron en un momento dado, este es el modo en que yo quiero vivir contigo bajo esta condición. Por la salud de la pareja. Entonces, ya es una pareja sana, bonita, que sabe qué lugares se escoge y cuál es el momento para estar juntos. Y en otros no tienen que estarlo porque no hay necesidad. Exacto. Minaya es como la gente se comunica con usted. El psicólogo M. Minaya es el Instagram. Por ahí ocurre todo. Me mandan mensajes, se suscriben, que me está yendo muy bien. Y felicito también este programa que me ha ayudado. Porque desde un día, Poli me dijo, Minaya, lo vamos a ayudar. Cuando yo tenía como 3 mil. Y ahora tengo 102 mil. La próxima vez que usted venga, nada más vamos a responder mensajes que le envían a usted. Ponga el Instagram de Minaya. Psicólogo M. Minaya. Y agradezco porque la gente me retroalimenta de cómo esto le ha ayudado. Lógico. Que se han ahorrado dinero. Me dicen, doctor, yo le doy un chismocuardo. Usted me salvó mi matrimonio con algo que dijo, con algo que expuso. Y eso yo lo quiero seguir haciendo. Y le pido a la gente que dé el apoyo. Míralo ahí. Ese es su Instagram. Psicólogo M. Minaya. Cuando él vuelva, usted no dirá cuándo usted puede volver. Porque él no puede. ¿Qué pasa? El doctor trabaja también. Entonces, dentro de su trabajo. Entonces, por ejemplo, hoy. Exacto. Yo tenía montado cuatro talleres. Y por lo del COVID, se cayeron. Exacto. De una vez te escribí, Poli. Puedo ir mañana. Voy libre. Porque me quedó el día flojo. Pero cuando yo tengo estas conferencias, eso paciente. Pero yo siempre quisiera estar aquí. Exactamente. Entonces, lo voy a ir alternando hasta que podamos tener un fijo. Entonces, cuando él me escribe, me dice, mañana puedo ir. Y nosotros vamos a subir una imagen para que me la escriban. Y ese día. Yo te voy a avisar para que ese día, la semana que viene, esté fijo ya. Perfecto. Ah, perfecto. Y solamente al Instagram del doctor son las respuestas que vamos a hacer. Nada más. Muy bien. Nos vamos a poner una pausa y luego de la pausa viene Guillermo Dávila. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.